Damos inicio con la más grande expresión artística en Guatemala W Talent En una transmisión desde la cabina de cristal Marta Bolaños de Prado Se abren las puertas para que ingrese lo mejor de lo nuestro Y... Que escuchen tu voz En tu nueva W Amigos de TGW Digital Qué gusto saludarles Estamos nuevamente con el concurso W Talent Que escuchen tu voz Quiero contarles que este es un programa que busca el talento 100% nacional Guatemala cuenta con mucho talento y muestra de ello Hoy me encuentro con Kimberly Hola Kimberly, ¿Cómo estás? Bienvenida a TGW Hola, muy buenos días Muchísimas gracias por este recibimiento La verdad que estoy muy emocionada de estar ya en este concurso de W Talent Ya que lo mencionaste ¿Qué tal si nos compartes? ¿Cómo te enteraste del concurso W Talent? Es muy interesante porque lo vi en las redes sociales También lo escuché a través de la radio Mis compañeros también cantantes me dijeron que estaban muy interesados también en participar Y vivir esta experiencia bonita acá en TGW Y eso es lo que nosotros queremos Que ustedes busquen una nueva experiencia y la disfruten al máximo Cuéntanos Kimberly, ¿Cómo empezaste con todo este rollo del canto? ¿Qué te llamó la atención dedicarte a este arte tan bonito? Creo que la principal razón por la que me he dedicado al canto Creo que ha sido la pasión por la música La pasión por la música desde que soy una niña A través de mis tíos, de mi familia Que les ha gustado también la música, la marimba Andaban en eventos de arriba para abajo Y a mí me llamaba la atención porque no había nadie que cantara Entonces siempre tenían que estar contratando a alguien que cantara Entonces ya después me fui animando a cantar ya en público Luego pues a tomar clases Y hasta el día de hoy estoy acá pues dando lo mejor de mí Y esperando a que a toda la gente le guste ¡Qué excelente! ¿Qué tal si nos compartes tus redes sociales? Para que también nuestros amigos que nos están viendo A través de TGW Digital y nos escuchan Por el 107.3 y 107.5 de TGW Puedan conocerte aún más Claro que sí, en Facebook estoy como KimberlyGT En Instagram estoy como Kimi-MusicGT En TikTok estoy como Kimi-SequenGT Para servirles Muy bien, ¿qué tal si nos cuentas? ¿Qué esperas tú de este concurso W Talent? Creo que lo que espero es disfrutármelo Sin importar lo que pase, disfrutármelo Y compartirle a todos ustedes Pues eso bonito que tiene la música Esa pasión, esa entrega Esperando que a todos ustedes les guste Y lo que espero es disfrutármelo Pasármelo de lo mejor y vivir esta experiencia a lo máximo Y a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan ¿Qué tal si les hace la invitación? Para que ellos participen Para que ellos apoyen a través de las redes sociales Claro que sí A todos los que nos están viendo Les hacemos, les hago la cordial invitación A de que se animen ustedes también A venir a participar acá A este concurso W Talent Y disfruten de este espacio bonito Que nos da la posibilidad De demostrar lo que tenemos dentro La pasión por la música Y en esta ocasión Pues el canto O cualquier otra rama artística Que ustedes quieran Pues puedan venir No se diga más ¡Qué excelente! Me imagino que ya invade un poquito El nerviosismo Hay que controlarlo Te deseo éxitos Y ahora sí Nos vamos a la cabina de Cristal Para escuchar La interpretación de Kimberly Aquí en W Talent Muy buenos días Te damos la bienvenida Gracias por estar aquí En W Talent Te damos toda la buena suerte Te deseamos toda la buena suerte Deseamos que llegues a ocupar Uno de los principales lugares Y si es posible Pues el primer lugar Y así que gracias por estar acá En los estudios de TGW La Voz de Guatemala Gracias Cuéntanos cuál es tu nombre Y por qué te apasiona la música Buenos días Mi nombre es Kimberly Sequén A mí me apasiona la música Desde muy pequeña Al ver cómo la gente reacciona Cuando tiene música alrededor Creo que pude ver eso A través de mi familia Que ellos salían a fiestas A eventos A compartir música Con instrumentos musicales Y fue desde donde me empezó A gustar a mí la música De ver la reacción de la gente Al escuchar música Bueno Kimberly Desde W Talent Te damos la mejor de las bienvenidas Toda la suerte del mundo A partir de ahora Para adelante Echarle ganas Esperamos tu interpretación entonces Gracias Suerte Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Aunque la gente es así Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada que llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritar de nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre Nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada que llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritar de nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No acepten nuestro amor No aceptan nuestro amor Excelente Kimberly, de verdad, muy buena voz Un consejo que puedo darte como cantante Tienes una voz fresca, creo que mis compañeros aquí están de acuerdo con esto Tienes una voz muy linda, muy especial Soy de la idea que estamos en el 2024 Y sería excelente que tu música la inclinaras a algo Tal vez que vaya acorde a tu edad, acorde al tiempo también Es un consejo nada más Pero me encantó tu voz Tienes un concepto bien propio Y pues felicitaciones Muchas gracias Felicidades También el comentario era muy similar Pensando que escogiste una canción para alguien bastante madura Y es de bastante amor Y es una canción muy intensa Creo que la interpretaste bastante bien Pero lo mismo Siempre es bueno escoger uno la música Acorde a tu época Pero estuvo bastante bien Te felicito Y qué bueno por participar Muchas gracias Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Le ve talent Que escuchen tu voz Kimberly acaba de salir Vamos a preguntarle ¿Qué tal le fue? Vengan, acompáñenme Kimberly Veo ese nerviosismo Veo esa alegría Compárteme ¿Cómo fue esa experiencia Al momento de enfrentarte a los jueces Y cantar delante de ellos? Al principio un poquito de nervios Pero puedo decir que la experiencia De estar allá en el escenario Acá en el de TGW Es muy bonita Sentí un poquito la presión Al momento de sentir la mirada de los jueces Sin embargo Siento que me fue bastante bien Esperando que también les haya gustado Al jurado Y a todos ustedes Que lo escucharon Excelente Síganos en nuestras redes sociales Como TGW Digital Porque estamos en W Talent Que escuchen tu voz La música nacional sigue sonando A través de W Talent Hoy tenemos varios participantes Y hoy nos acompaña Juan Antonio Más conocido como El Costeño El cantante guatemalteco Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle Muy bien, muchas gracias Bendecido de estar acá con ustedes Qué excelente Tengo entendido que A usted le llama mucho la atención El arte del canto ¿Cómo se incursiona En este bonito arte? Hace mucho tiempo Hace muchos años Que inicié con esto Con una marimba sencilla De un mi tío Él me dio el primer paso Y pues aquí estoy Ya participado Ya en varias orquestas Y pues hoy estoy agradecido Con esta gran oportunidad de ustedes Qué excelente ¿Qué tal si nos comparte ¿Cómo fue que se enteró De este concurso A través de la radio nacional W Talent? Me enteré A través de las redes sociales Esto iba de meterme ahí Ahí vi el concurso Y dije bueno Pues esta es una oportunidad más De poder De poderme dar a conocer ¿Verdad? Y entonces yo sí Les estoy muy agradecido A TGW Por esta gran oportunidad Desde ese entonces Cuando empezaba Con la marimba De su tío ¿Cómo ha sido Esa experiencia De estar compartiendo Con un público Estar en algunos escenarios ¿Cómo ha dominado El nerviosismo? Pues la verdad que Al principio Sí sentía bastante Nerviosismo Ya pues ya A estas alturas Ya no es mucho Ya me siento Ya bien compenetrado Ya me siento Ya bien confiado De lo que puedo hacer Y bendito Dios Pues aquí estoy ¿Y qué género musical Le llama más la atención O es el que más domina? El género tropical Cumbia, merengue, salsa Eso es lo que más me gusta Y dentro de este género tropical ¿Su artista favorito? Ah, Oscar de León Ah, el salsero Salsero de los buenos Me encanta ese ritmo ¿Y alguna canción en especial? De Oscar de León Esa de ¿Llorarás? Llorarás Qué temazo, ¿verdad? La invitación a los amigos Que nos están viendo A través de TGW Digital Y nos escuchan Por el 107.3 Y 107.5 De TGW Para que Sigan participando Para que Escuchen la radio Y se den cuenta De este tipo De espacios Que tenemos Para apoyar Al artista nacional La invitación Sí es cordial Para todas Aquella persona Que tenga talento Que le guste cantar Que le guste bailar Esta es la oportunidad Que estaban esperando Porque es algo Que se da Y es a nivel nacional Y qué mejor Que con TGW Entonces la invitación es cordial Para que vengan Participen Desen a conocer Que los medios Están dados Solamente Es hay que poner El alma y el corazón En lo que vamos a hacer Y ahí estamos Así es ¿Y qué espera usted De este concurso WTALENT? Bueno En mi carrera Como cantante Que soy He esperado Muchas cosas Pero acá Yo espero Algo muy especial Principalmente Porque viene De una emisora Nacional El talento nacional Guatemala Temalteco Ha requerido Ha sido Falta de apoyo Y yo creo Que ustedes Están abriendo Esa brecha Que nosotros Realmente necesitamos Yo espero Lograr mucho Con esta presentación De hoy Excelente No se diga más Entonces ya todo Está listo Y preparado Deseamos éxitos Su presentación En el interior De la cabina De cristal Marta Bolaños Aquí En WTALENT Que escuchen Tu voz Que escuchen Tu voz Muy buenos días Te damos la bienvenida A este concurso Tan especial A WTALENT Acá en los estudios De TGW La Voz de Guatemala Te deseamos Toda la suerte Deseamos que Yigues a ocupar Uno de los primeros lugares También Y Y que Esa interpretación Pues Salga de lo más profundo De tu corazón Muchas gracias Buena suerte Pues felicidades Por estar acá Y anímate a participar Bienvenido Y a echarle todas las ganas Del mundo Muchas gracias Estamos para eso ¿Con qué nos vas a deleitar hoy? ¿Cuál va a ser el tema? Mis géneros preferidos Son la música tropical Y hoy vengo a Realizar un cover De Pastor López Que espero sea Del agrado De todos ustedes Y a lo largo De toda esta Carrera musical Quisiéramos saber Si has tenido Algún estudio O alguna preparación Académica Y creo que es Bastante importante Exactamente Yo sé que es Bastante básica Pero tengo que ser honesto No me he preparado Decir He estado en una academia He estado Aprendiendo clases De canto No las he tenido Sin embargo He desfilado He desfilado por varias Orquestas Ya en este En este país ¿Verdad? He logrado Tal vez Algún Algo escueto Unas dos Composiciones Que son mías Y que las tengo Como un tesoro Por ahí guardadas Entonces Sin aún así Tener una preparación Pero Tengo algo Muy especial Bueno Nuestro que yo Costeño Esperemos que Nos pongas a bailar A todos acá Y vamos a escuchar Tu tema Así va a ser Claro Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Y de la ciudad De las palmeras Tu costenito Mami Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Fantaste aquel amor Tan dulce como miel Tan claro como el agua De mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan claro como el agua De mi manantial Por eso es que me voy Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Beso con beso Beso con beso Devuelvo Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Eh Doble B Dale Dale Quiero iniciar diciéndote Que qué estás haciendo aquí Deberías de estar En Hollywood No Una excelente Interpretación Es Es tu Mero Mosh Correcto Así es Eso vemos Vemos en En ti Particularmente Una experiencia Y Y pues De verdad Vemos Mucho en ti Como para que Se explote Y seas conocido En toda Guatemala Y Excelente trabajo La verdad es que me gustó Bastante Y felicitaciones Hay que seguir adelante Hay que seguir Tocando puertas También Eso te Te recomiendo Hay que seguir tocando puertas A veces uno piensa Que la edad Es un límite Y realmente no Y eso Aplaudo Aplaudo de ti Que sigues adelante Con tu sueño Solo es la suma De los años va Sí Así es que ánimo Muchas gracias Muy bien hecho Muchas gracias Muy bien Sí súper Felicidades Muchas gracias Realmente la academia Es importante Pero yo creo que La academia de la vida Te ha preparado bastante bien Y creo que La has vivido muy bien Has estado contento Disfrutaste tu música La edad Como decía Compañero Pues no es un límite Y seguirle dando ritmo A la vida Y se hace Hay que seguir haciendo Bailar a la gente Como siempre Muchas felicidades Muchas gracias Gracias a TGW Por la oportunidad Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz A través de W Talent Este concurso Que está demostrando Que en Guatemala Hay mucho talento Acompáñenme Para escuchar Cómo vivió Esa experiencia Nuestro amigo El Costeño Véngase para acá Vamos a preguntarle ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues él acaba de salir De la cabina de Cristal Se enfrentó a los jueces ¿Cómo fue esa experiencia? Interpretar esa bonita canción Muy movida Muy rítmica Y al momento de enfrentarse A los jueces ¿Qué críticas? ¿Cómo le fue Al momento De platicar con ellos? Pues la verdad Que me fue muy bien Me fue muy bien Gracias a Dios Hice todo lo que pude No dejé de sentir nervios Pero los pude controlar Y yo creo que sí Recibí buena crítica Mencionaba El nerviosismo Un consejo Hay para los amigos Que cuando Se enfrenten A ese jurado Calificador Pues ¿Cómo pueden ellos Dominar Ese nerviosismo? Por experiencia propia Pues yo pienso que El nerviosismo Se apodera de uno Por momentos Pero Hay que Hay que tomar Esa reflexión Y decir Bueno Hay que relajarse Para que salgan las cosas bien Porque ya de último Si ya se me quitó un poco Pues pero Pero sí lo sentí Un poquito Pero esta es la forma Relajarse Excelente Hay que relajarse Hay que disfrutar Y hay que continuar Disfrutando de este concurso Que busca Mucho talento nacional WTalent Por TGW Que escuchen tu voz WTalent A través de TGW La voz de Guatemala Estamos buscando Nuevos talentos Porque en Guatemala Hay muchos talentos Y hoy me acompaña Yennifer Hola Yennifer ¿Cómo estás? Bienvenida a la radio nacional Cuéntanos ¿Cómo te enteraste Del concurso WTalent? Buenas tardes Saludos a todos Básicamente me enteré Por la página de Facebook Y luego que mi papi Me mandó el link Para poder participar De este Ay que bonito Saluda a tu papi Hola papi ¿Cómo se llama el papi? Mike Vázquez Igual que a mi mami Saludos Mike Saludos Gracias por estar apoyando A Yennifer ¿Y tu mami? ¿Cómo se llama? Sonia Magalí Ahí está Sonia Abrazos A la distancia Hoy Jennifer Va a demostrar Ese talento que tiene Jennifer Dentro de toda La rama artística ¿Qué es lo que más te gusta? La música Básicamente Es a lo que aspiro Y no solo para crearlo Como un hobby Sino que también Para que sea parte de mí Y de mi profesionalismo ¿Te gusta cantar? Me gusta cantar bastante ¿Desde cuánto? ¿Desde hace cuánto Vienes cantando? Pues básicamente En concursos Básicamente empecé Como a los 13 años En los básicos En mi instituto Se llama ISFA Y saludos a ellos también Ah, qué excelente Me imagino que eras De las que existía Alguna participación Dentro del establecimiento Educativo Y necesitamos a alguien Que cante Ahí estaba Jennifer Levantando las manos Qué bonito ¿Quién te inspiró Para que te dedicaras Al canto? Pues básicamente Creo que es algo Que yo misma Creé Por así decirlo Es algo que ya traigo Pero dicen que Yo tenía un tío Un abuelo Perdón Que básicamente Él se dedicaba A la marimba Entonces tal vez De ahí lo traigo también Qué bonito Nuestro instrumento nacional ¿Y te gusta la marimba? Bastante la verdad También puedo tocar Un poquito ahí Ah, también sabes Ejecutar la marimba Qué excelente Sabe cantar Sabe ejecutar la marimba Jennifer ¿Qué esperas De el concurso WTalent? Poder hacer Un autodescubrimiento Poder desenvolverme Poder Hacer que me conozcan más Y que sepan De mi existencia Básicamente Y el talento Que puedo dar A otorgar ¿Te sientes nerviosa? Sí ¿Sí? Inhala Exhala Inhala Exhala Para controlar Ese nerviosismo Pero es bueno Que tengas ese nerviosismo Porque te impulsa Para la participación Que vas a tener En el interior De la cabina de Cristal Marta Bolaños de Prado Te deseamos Todo lo mejor A echarle muchas ganas Y por favor Hazle la invitación A quienes nos están viendo Y nos están escuchando Para que sigan participando Y para que voten Por sus artistas favoritos Muy bien A cada uno De los que están Viendo este programa Les invito A que puedan Participar de este Votar Y seguir A TGW Porque ellos Nos están impulsando Y apoyando El talento guatemalteco ¿Y tus redes sociales? Jen.nani-instar Ya lo saben Entonces A seguirla Y a descubrir más Porque estamos Aquí En W Talent Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Muy buenos días Te damos la bienvenida A este concurso W Talent A través de TGW La Voz de Guatemala Gracias por estar aquí En los estudios De TGW Te deseamos Todo el éxito Del mundo Y esperamos Que esa canción Que vas a interpretar Pues Toque ese corazón Para que la puedas Interpretar Con todo ese sentimiento Que estamos seguros Te caracteriza Gracias Buenos días Gracias por su Su tiempo aquí Espero que mi participación Sea de su agrado Claro que sí Cuéntanos cuál es tu nombre También Qué es lo que sueñas Qué anhelas Qué deseas Por estar este día Aquí con nosotros Mucho gusto Mi nombre es Jennifer Tengo 21 años Y mi anhelo Es darle una mejor vida A mis padres Porque gracias a ellos Porque gracias a ellos Es que yo he podido Estar acá He podido continuar Y básicamente Me quiero dedicar Profesionalmente A la música Siempre Tienes que tener en mente Que como cantante Siempre vas a tener Seguidores Seguidoras Y vas a tener Mucha gente Que va a estar en camino Que vas a influir En sus vidas Entonces tienes que pensar Exactamente El mensaje que quieres dejar Con tu música O sea Saber exactamente Qué vas a hablar Porque ahora decís Que vas a hacer Una canción de desamor Está bien Vamos a ver Qué pasa a los 21 años Qué desamores puedes tener Pero recuerda Que va a haber mucha gente Que te va a seguir Y te va a escuchar Entonces qué mensaje Le quieres dejar a la juventud Otra cosa que hablas Del esfuerzo De las oportunidades Siempre existen Hay un dicho En Estados Unidos Que dice No pain no gain Sin esfuerzo No hay recompensa Te felicitamos acá Y es así la cosa No te tienes que caer A la primera Ni nadie Tienes que seguir buscando Las oportunidades Están para quien las quiere tomar Y siempre hay que Seguirlas buscando Felicidades Y bienvenida Te escuchamos Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Y mis planes Los cancelo Que si quiero Acompañarte Siempre digo Por supuesto Y casi todo es Todo felicidad Hasta que me presentas Como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No se besan en la boca Los amigos no se extrañen Anda inventa En esta otra palabra Ahora no te creo No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Sé que nos veremos Sé que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete Es su pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Los amigos No se besan en la boca Los amigos no se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir En la misma cama Los amigos no se conocen Todo el cuerpo Por eso ve anda Inventa otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos No se hacen el amor Amigos no por favor Amigos no por favor Jennifer Tienes una carrera por delante Muy importante Tienes que construirla más La canción está linda Como decía Paulita Es una canción Que necesita bastante Interpretación Me gustó mucho Que te entregaste a la canción Y eso es bueno Creo que Una de las cosas Más complicadas Del artista Es mostrar Con sentimiento Lo que está cantando Y tú nos transmitiste Esta mañana Ese sentimiento Me gustó mucho Tu interpretación Y pues ánimo Tienes una vida por delante Para cumplir tu sueño Felicitaciones Gracias Pues acá para cerrar El comentario Creo que También lo mismo Con respecto a la pista Si fue bien elegida o no Porque creo que Te quedó un poco alta En algunas partes Y la parte baja No se te entendía mucho Porque era muy baja Entonces lanzarte ahí Después subir demasiado No sé si ya no te llegó La tonalidad o algo Te quedó como No estabas llegando A las notas altas En las notas bajas Te me quedaste muy abajo Entonces no se entendía mucho Lo que estabas hablando Después me puse audífonos Y aún así Estaba muy bajito Como te decía Parte de la preparación Y de la interpretación Es elegir bien la música Y elegir bien las pistas Que vas a utilizar Y eso es un trabajo Que tienes por delante Estás muy joven Y te tienes que preparar Bastante para eso Gracias Muchas gracias Por tu interpretación Gracias a ustedes Felicidades Estamos conociendo Nuevos talentos A través de WTalent Que escuchen tu voz Jennifer acaba de terminar Su participación Y acompáñenme Para escuchar Cómo le fue Enfrentándose A esos jueces Jennifer Cómo viviste Esa experiencia Dentro del escenario De la cabina de cristal Marta Bolaños de Prado Fue una experiencia Muy hermosa Pero también Con muchos nervios La verdad ¿Qué expectativa Tuviste al momento De hablar con el jurado? La verdad que Esperaba No Ni siquiera esperaba algo Simplemente ellos Me sorprendieron Y la verdad Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Excelente Muchas gracias Recuerden ustedes Estamos en WTalent Que escuchen tu voz A través de TGW WTalent El talento nacional Está presente En TGW Porque somos La casa Del artista nacional Por eso Ahora estamos Descubriendo Nuevos talentos En WTalent Hoy se encuentra Conmigo Andrea Monterroso ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida A este espacio En donde vas a Demostrar todo tu talento ¿Cómo te sientes? Muchas gracias Muy buen día La verdad muy emocionada Y pues feliz de estar acá Y pues nerviosa obviamente ¿Verdad? Pero pues acá tratando De controlar los nervios Y poder pues echarle ganas Pero es bonito Cuando uno realmente Siente ese nerviosismo Porque ese es el que te ayuda A sacar todo ese talento ¿Y cómo te enteraste De el concurso Que la radio nacional Está realizando WTalent? Sí Yo me enteré En las redes sociales Y pues Me puse a investigar Y todo Y luego pues ya ingresé Al link Y me registré Y así fue como Entré acá Y rápidamente Te llamaron Te citaron Y por eso es que Hoy estamos aquí presente Para conocer tu talento ¿A qué te dedicas? Pues yo por el momento Soy perito contador Me agradé perito contador Por el momento pues No estoy trabajando No sé como dicen En mi año sabático Pero pues me gusta mucho cantar Y tratando pues de De meterme un poquito más En este ámbito de la música Que me gusta bastante Qué bonito Y dentro de todos Los géneros musicales ¿Qué es lo que más Te gusta cantar? En realidad me gusta de todo Me gusta de todo Pero pues Creo que manejo Un poquito más La cumbia Pero también me gusta La ranchera Que aún me cuesta un poquito Pues Pero pues de todo Todo se aprende Y poco a poco Pues uno va ahí Saliendo adelante Con el género Que pues a uno más le guste ¿Te gusta más Cantarle al amor O al desamor? Pues yo creo que A ambos ¿Verdad? Es bonito ¿Verdad? Momento para sufrir Momento para gozar Y cuéntame ¿Cómo has visto El apoyo Al artista nacional En Guatemala? Pues en realidad Pues Sí Pienso que pues Sí le falta un poco Al apoyo Pero pues En diferentes lugares Se ve que tratan De apoyar De una o de otra forma En las diferentes academias Tratan de que sus artistas Pues salgan a cantar A diferentes lados Pero en realidad Sí falta bastante apoyo Es por eso que muchos artistas Pues terminan dejando el sueño De ser cantantes Atrás Porque pues no encuentran El apoyo que necesitan Y eso es lo que nosotros Estamos realizando Apoyando nuestros nuevos talentos A través de W Talent ¿Cómo te pueden buscar En las redes sociales Para que la gente Que nos está viendo Y nos está escuchando Pueda seguirte Y no se pierda Ni un solo detalle Del proceso De este concurso Sí en Facebook Me pueden encontrar Como Andrea Monterroso González Y en Instagram Como guión bajo Andrea Monterroso Al momento Que tú ingreses A la cabina de Cristal Pues te vas a A enfrentar A tres Jurados Calificadores Ellos serán los que Próximamente nos dirán Quienes pasan Quienes no Y así sucesivamente ¿Qué esperas tú De este concurso W Talent? En realidad Aprender Aprender a pues Sobrepasar cualquier Circunstancia En realidad Soy bastante nerviosa Y pues Espero aprender bastante Y sobre todo Pues disfrutármelo Creo que de eso se trata Cuando a uno Le gusta algo No importa En qué lugar quede No importa Qué pasa en el proceso Sino que Disfrutar Disfrutarlo Y demostrar el talento Que uno tiene No se diga más La cabina de Cristal Espera por tu talento Te deseo Todo lo mejor Y nosotros Continuamos disfrutando De este episodio De W Talent A través de la radio nacional TGW Porque somos y seremos La casa del artista nacional Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Bienvenida a W Talent Estamos emocionados de escucharte Nos encantaría conocer Un poco de ti Que nos digas tu nombre Cuál es El sueño Que te hace estar aquí Con nosotros Gracias Mucho gusto La verdad que para mí También es Pues un gusto estar acá Mi nombre es Andrea Monterroso González En realidad Mi sueño Es poder disfrutar Mi talento La mayoría Pues Creo que piensa En ser famoso Sería bueno también Pero en realidad A mí me gusta mucho cantar Pero lo especial para mí Es disfrutar lo que hago Entonces Ya lo demás Pues viene por añadidura Y pues Poco a poco Prepararme Y disfrutar lo que hago Y que las personas Que me escuchan Pues Que lo disfruten también Súper Bienvenida Gracias Hablando de disfrutar La música Me imagino que estás Vas a cantar Sobre el género Que más te gusta ¿Estás preparada sobre eso? ¿Tienes alguna preparación También académica? Sí Sí he estudiado En dos academias Anteriormente Pues No ha sido Tan de lleno Pues Lastimosamente A veces los trabajos Le impiden a uno Pues Estar estudiando Pero sí He tenido Preparación No mucha Pero sí Lo necesario Y luego pues En mi casa Yo solita ¿Verdad? Y sí Respecto al género Me gusta cantar De todo prácticamente Me gusta mucho La cumbia La banda También me gusta La ranchera Entonces trato De cantar De todo un poco Y ser como que más Mixta en ese sentido Es importante La técnica Que tú Practiques Para poder Ejercitar Tu diafragma Tu voz Y Cuéntanos ¿Cómo es esa Esa preparación En tu casa? Así es Como les comentaba Ha sido poca Pero siempre he tratado De tener Lo que me han enseñado Pues Los profesores Y las maestras En donde he estado Ahí es muy difícil Estar uno en su casa Y no saber Si lo está haciendo bien Pero trato siempre De recordar Lo enseñado En las academias En donde he estado Entonces sí cuesta A veces Pero pues trato De saber Si lo estoy haciendo bien O no A veces pues uno dice No estoy bien En realidad pues tiene que ser Uno crítico También ¿Verdad? Si no lo está haciendo bien Soy bastante exigente No me grabo Y digo No me gusta Entonces Pero sí Ahí poco a poco Trato de De aprender sola Que como les comentaba Cuesta un poquito Pero pues poco a poco Pues te deseamos Todo el éxito del mundo Gracias Y Escuchamos Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Échale, échale Soy del Mario Espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Yo nací llorando Yo nací llorando Ay, ¿de dónde te entonces? Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Y échale, échale Yo nunca he tenido Y el de mi se apiade Soy una plumita Soy basurita Que arrastra el aire Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando llueve la niña Falto hasta el agua Para bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Eh, W Dale, dale, dale Bien hecho, Andrea Le decía yo a Ángel Que no me esperaba Una canción así Tenía la impresión Que ibas a cantar Algo diferente Por tu atuendo Especialmente Pero me gustó Cómo lo disfrutaste Me gustó Cómo Cómo te Dirigías A las cámaras Creo que tienes Muy claro El concepto Del artista Presentándose Hacia el público Y te felicito Sigue adelante Sigue estudiando Sigue preparándote En lo que te gusta Gracias Sí, muchas felicidades Yo sí te imaginé ahora Vamos con la canción Que interpretaste Hasta con un sombrero De charro Y así Con el maquillaje De una catrina Y cantando Ese estilo de música Para mí me parecería Un concepto Súper atractivo Muy bonita voz Y creo que coincidimos En algunos comentarios Cuando ella dice Que hay que Prepararse bastante Porque creo que nos falló Nos faltó bastante En la dicción Hay muchas palabras Que se nos quedaron Entonces decía yo Ahí estamos fallando Mucho en la dicción Como que está faltando algo Pero eso es parte De la técnica Y parte del estudio Y prepararse bastante Vas bastante bien Y de verdad Te pediría Que sigas en ese estilo Te queda muy bien Y la imagen La proyectas muy bien Para ese estilo de música Felicidades por participar Y muchas gracias Gracias Muy amable Gracias a ustedes Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Somos la casa Del artista nacional TGW Hoy estamos descubriendo Nuevos talentos Y me encuentro Con Darly y Armando ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Gracias La verdad que estamos Muy emocionados Muy felices De poder estar aquí Con ustedes Emocionadas y nerviosos Ya me di cuenta Inhalen Exhalen Inhalen Exhalen Hoy vamos a conocer El talento Que les caracteriza Pero hablemos un poquito Acerca de Cómo incursionan Ustedes En el mundo De la música Pues la verdad Nosotros somos parejas Somos esposos Y nosotros nos dedicamos En la música Cristiana Evangélica Vamos a las iglesias A cantar Y todo Y pues Hoy aquí estamos Juntamente con ustedes Excelente ¿Cómo ha sido Esa copla? ¿Cómo la conociste A ella En el mundo musical O en el mundo religioso? Pues Creo que nos conocimos En la iglesia Seis Siete años Atrás Y después de tres años Creo que Comenzamos nuestra relación ¿Y cómo empezaste tú En el ámbito De la música? Cuando tenía Siete años Generalmente En la iglesia Hacían participaciones De Tardes de talento Y pues Pasábamos a cantar Y en ese entonces Yo pasaba con mis cassettes Todavía Entonces Desde entonces Vengo cantando Desde muy pequeñita Hasta ahorita Que excelente Te he visto con una guitarra ¿Solo ejecutas El instrumento O también cantas? Este Las dos cosas Empecé Primero con la guitarra Y pues Luego empecé A practicar Y a practicar Y pues Un poco al canto ¿Y tus inicios ¿Cómo fueron? Me recuerdo que Mis inicios Pues yo no Ni en cuenta de la música En la iglesia Pues miraba Cómo tocaban Y todo Pero yo creo Que la persona Que me inspiró Fue mi mamá Con una guitarrita Viejita La agarró Y me dijo Mira yo quiero que toques No me preguntó Si te gusta Quiero que toques La agarré Y me empezó a mostrar Unos acordes Que no eran acordes Y pues Eso fue el momento De decir Ah, le entro Te llamó la atención La música Y hoy están presentes Pero ¿Cómo fue Que se enteraron Ustedes de este concurso De la radio nacional? Pues la verdad Por medio de un amigo Nos había comentado Acerca de De lo que estaban Ustedes organizando aquí Entonces nosotros Dijimos Nos vamos Se inscribieron Les llamaron Y hoy estamos Aquí presentes ¿Cómo ven ustedes El apoyo Al artista nacional En Guatemala? Pues a lo general Muy poco Muy poco Pero yo creo Que gracias a ustedes Pues estamos viendo Ya un avance más Al apoyo De estos cantantes Aquí en Guatemala ¿Qué es lo que esperan Con este concurso? Uf Pues lo que esperamos Es ganar Sobre todo Y pues la verdad Que lo sigan haciendo De verdad Porque es un gran apoyo Para los artistas Que lastimosamente Acá en Guatemala Pues no tienen mucho El apoyo Pero gracias Por hacer esto Creo que nos bendice A muchos Excelente Para que nuestros amigos Nos sigan Para que se den cuenta De todo el proceso ¿Cómo los encuentran En las redes sociales? Como Arroba Dunamis Worship En Facebook Y en Instagram Genial Entonces no se diga más La mejor de las suertes Éxitos Bendiciones Y a pasarla muy bien En el interior De la cabina de cristal Marta Bolaños de Prado Porque esto es W Talent Wacement W W W W anda W W Why W seen W Que escuchen tu voz Y tengo 24 años Tal vez no aparento los 24 Pero tengo 24 años Mi nombre es Armando Jerónimo Tengo 26 años Casi para los 27 Bueno, en realidad somos una banda Cristiana, evangélica Tenemos un nombre llamado Dunamis Worship Solo que hoy solo decidimos venir nosotros Nos llamamos Dunamis Worship Y nos dedicamos 100% a esto Hacemos obras sociales Más que todo en lugares lejanos Y todos esos colegios, escuelas Y vamos impartiendo Y el motivo de nuestra música Es compartir el Evangelio A través de ello Y que más personas se puedan inspirar Más nosotros siendo jóvenes Ese es el motivo de lo que hacemos La canción que ustedes van a interpretar Es de su propia autoría Sí ¿Quién le escribió? ¿Quién de los dos? Los dos Los dos Componemos Él toca la guitarra Nos ponemos Tal vez él tiene algunas ideas Y ya nos ponemos como que Acoplar el estilo El ritmo Y ahí poco a poco La vamos armando Y ya Cuando tenemos la maqueta Ya como que le vamos poniendo Más ideas Y todo Entonces Así es como vamos ¿Qué pasaría? Cuéntenos A dónde quieren llegar ¿Qué? Sabemos Bueno, nos han comentado Pero Si ganaran Sus canciones Siempre seguirían Inclinadas para Dios O cambiarían el género Definitivamente Seguirían inclinadas para Dios Yo creo que El sentido De lo que nosotros hacemos Desde el momento que iniciamos Ha sido Dios Y no podemos cambiarnos Cambiar el sentido Creo que seríamos Personas de doble moral Bien contestado ¿Qué les parece Si nos interpretan Lo que traen Este día Aquí En WTalent Y pues He subido los micrófonos WTalent Ya le di Adiós A lo que me atafa Los pensamientos que matan Ya le di Stop Adiós modo avión Hay paz interior Ya no vivo de tendencias Cero apariencias Jesús es mi esencial Y aunque digan que es locura Para la ansiedad Jesús es la cura Y chao, chao, chao Adiós Jesús me cambió Jesús me cambió Jesús me cambió Mi alma sonó Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Esto vive en mí Puedo sonreír Y chao, chao, chao Adiós Jesús me cambió Jesús me cambió Mi alma sonó Y chao, 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 chao Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Puedo sonreír Y chao, 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 chao Ya no vivo de tendencias Cero apariencias Jesús es mi esencia Y aunque digan que es locura Para la ansiedad Para la ansiedad Jesús es la cura Chao, chao, chao Adiós Jesús me cambió Mi alma sonó Y ya no vivo yo Cristo vive en mí Puedo sonreír Mis heridas Tú has sanado De mi pasado Te has olvidado Ya no hay vergüenza Que me atormenta Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Excelente Quiero... Me llaman la atención varias cosas Y quiero felicitarlos Uno es que La originalidad No hay nada mejor que A ser original Lo que están cantando Es lo que ustedes realmente son Lo que nace en su corazón Sí Y eso Eso hay que cultivarlo Hay que seguirlo A... Moldeando Creo que muchos pueden cantar Pero no tienen la... La capacidad De poder escribir Ese es... Yo le llamo a ese otro nivel Y los felicito Porque son muy originales en eso Esa canción propia Tiene... Tiene estilo Tiene sabor Me la... Me la visualicé con más instrumentos La visualicé también con una... Una... Una estrofa más Se lo dejo ahí Tiene... Tiene otra estrofa Ajá Bueno, es rap Queremos hacer una colaboración con un amigo Que... Que es rapero Ah, qué bien Y... Una de las cosas que me encantó Y... Y pues es un ejemplo Es que son pareja Y hacerlo... Ah... En familia Creo que eso también tiene... Un peso muy fuerte... Eh... Para la calificación que ustedes necesitan Así es que... Éxitos... Que Dios les bendiga Sigan adelante Sigan escribiendo lo que nazca de su corazón Eh... Y como decías... Tal vez... Puede ser que ganen... Puede ser que no... Eh... Esperemos pues lo mejor para ustedes... Pero sigan... Cultivando lo que Dios les dio... Muchas gracias... Eh... Mucho más seguros... Pero creo que eso son cuestiones de que no se escuchaban de todo... Pero todo muy bien... Sigan adelante... Y en algún momento los queremos escuchar ya con la banda... Felicidades... W Talent... W Talent... Que escuchen tu voz a través de la Radio Nacional... Varios participantes se han hecho presente... Pero acaban de salir Darly y Armando... Acompáñenme... Para poderles preguntar... ¿Cómo vivieron esta experiencia? ¿Cómo el nerviosismo? Bueno... Ustedes me habían comentado que pues... Han realizado sus presentaciones en algunas iglesias... Entonces ya están acostumbrados al público... Pero... Al momento de enfrentarse a este jurado... ¿Cómo fue la experiencia? Pues... La experiencia en general... Todo excelente... Nos sentimos cómodos en lo que... En lo que concierne... Y pues... Nerviosos sí por el tema del lado... Y todo es andar conectando... Pero... Nos sentimos muy bien... Qué bonito... Entre los dos interpretaron esta canción... Pudimos apreciarla... Y ahora... Pues... ¿Qué esperan ustedes? Ganar... A todos los que nos vayan a estar viendo... Que voten por nosotros... Necesitamos el apoyo... Excelente... Muy pendientes a nuestras redes sociales... Me estaba enterando... Que hay música de ustedes... En algunas plataformas digitales... Así es... Nos pueden encontrar en YouTube... Spotify... Como... Dunamis Worship... No tsunami... Dunamis... Nos pueden encontrar... Una canción la más reciente... Se llama... Suena tu voz... La pueden buscar en cualquier plataforma digital de música... Excelente... Entonces... A buscarlos... Y a continuar... Con este procedimiento de... W Talent... ¡Que escuchen tu voz! ¡Que escuchen tu voz! ¡Que escuchen tu voz! ¡Que escuchen tu voz! Hoy con nosotros... Paola García... Douglas Flores... Y también... Ángel Rojas... Nuestro jurado... Quien ha sido el encargado... De... Darle todos los pormenores... A nuestros participantes... ¿Cómo vieron ustedes la participación de cada uno de ellos? Pues... Naturalmente... Que... La participación de cada uno de ellos... Ha sido... Brillante... Porque han tenido... El... El... La valentía de presentarse ante... Los micrófonos... Y eso no es fácil... ¿Verdad? Y lo importante de todo es... Interpretar con el corazón... Esas canciones... Que... Han interpretado en otros momentos... Pero que... El estar aquí... Frente a los micrófonos... El TGW... La Voz de Guatemala... Pues... Ya es otro momento... ¿Verdad? Sí... Muy significativo... Definitivamente... Sí... Es un gran paso... Y por ello... Es que TGW... Pues... Abre las puertas... Con este concurso... W Talent... Que escuchen tu voz... Los participantes... Que han desfilado... Por la cabina de cristal... Marta Bolaños de Prado... Se enfrentaron a este jurado... Douglas... Como cantante... ¿Qué viste... Que hay que mejorar? ¿Cuál es la recomendación... Para nuestros participantes... De este día? Creo que... Hoy nos trajeron... Un esfuerzo... Muy importante... Muy valioso... Creo que están... Luchando cada uno... Por sus sueños... Y... Creo que... El seguir preparándose... Hacia ese sueño... Va a ser fundamental... Para cada uno de ellos... Por supuesto... A veces los nervios... Las cámaras... Las luces... Y todo eso... Afectan demasiado... Emocionalmente... Al artista... Pero... Lo hicieron perfectamente... Lo hicieron muy bien... Entregaron... El corazón... Entregaron... Su talento... Y pues... A seguir... Avanzando... Preparándose... Porque esto es parte de un inicio... Y un futuro... Pues cada uno está... Por escribir... Cada uno de nuestros participantes... Decía... Qué bueno que existan programas... Como W Talent... Que nos están dando la oportunidad... De podernos expresar... Y que nos conozcan... Aún más... Por eso... W Talent... Abre las puertas... Ángel... Como productor musical... ¿Qué viste? ¿Cuáles son tus pormenores... Acerca de todos los... Participantes de este día? Sí... La verdad... Gratamente sorprendido... De que haya gente haciendo música... Cantando... Preparándose... Y bueno... Y hay gente que se prepara... Incluso con la preparación... De la Academia de la Vida... Que les decía... En un momento... No importan las edades... Vinieron de diferentes edades... Desde muy jóvenes... Hasta personas ya mayores... Pero con el entusiasmo... De seguir haciendo música... Me parece muy importante... Que se abran estas puertas... Para todas las personas... Que tengan el interés... De seguir haciendo música en Guatemala... Que a veces... Se siente que cuesta bastante... Pero estos espacios... Abren la puerta... A unos talentos... Que son desconocidos... Para mucha gente... Pero yo creo que hoy vimos... Muchas... Muy buenas sorpresas... Pienso yo... Y esperamos recibir... Mejores sorpresas aún... Ahora... Por favor... Una recomendación... Para nuestros... Amigos participantes... Que están próximos... A presentarse... En este concurso... W Talent... ¿Cuál sería esa recomendación... Para ellos? Bueno pues... Creo que los tres... Nos estamos poniendo de acuerdo... Para hacer... Una buena recomendación... A cada uno de los próximos participantes... Ya que... Una de ellas... Es importante... Que estén preparados... Con su canción... Que... La conozcan muy bien... Para que la puedan interpretar... Al cien por ciento... ¿Verdad? Lo mejor que puedan... Trabajando su aire... Trabajando su dicción... Que es sumamente importante... Para poderla interpretar... Quisiera agregar algo también... Que suma... A lo artístico... Creo que... La imagen... Que proyecta... Que van a proyectar... Tiene que ser acorde a la música... Eso sería excelente... Invertir en un vestuario... Invertir... En algo que tenga que ver... Con el concepto musical que trae... Perfecto también... Este... Una recomendación también... Como lo que estás diciendo... No hay una segunda oportunidad... Por una primera buena impresión... Tienen que venir muy presentarlo... Porque esa es la imagen... Que se va a quedar... Para todos los que los vean... Los que lo vean... Y también nosotros... Que lo vamos a escuchar... Es otra cosa... Recuerden también... Que el trabajo duro... Es bien importante... El talento sin trabajo... No trasciende... Entonces prepárense muy bien... A los próximos que vengan... A cada uno... De nuestros participantes... Muchas gracias... Y a nuestro jurado... Que hoy... Ha calificado... Cada uno de esos detalles... Y a ustedes... Que nos ven a través de TGW Digital... Y nos escuchan... Por el 107.3... Y 107.5... De TGW... Les invitamos... Para que estén pendientes... Y para que puedan votar... Por su artista favorito... Esto es... W Talent... Soy William Padilla... Hasta la próxima... Esto fue... W Talent... Muchas gracias... A la producción y logística de... Fabiola Toledo... Y Obed Figueroa... A nuestra jefa de piso... Andrea Orozco... Ingeniero de audio... Carlos Fides... Con apoyo de Javier López... Y Ronnie Zúñiga... En la edición de audio... Kenny Galindo... Transmisión en TGW... Héctor Mejía... Dirección y edición de video... Josué Monroy... Camarógrafos... Estuardo Guerra... Y Kevin Suchite... Y nuestro presentador... William Padilla... Agradecimiento... A José Carlos Brán... Y a su equipo de servicios generales... Ovidio Gómez... Luis Monterroso... Diego de León... Y Dayana Bolaños... Además... Al Departamento de Informática... Todos bajo la dirección general... Del licenciado... Jorge Molina... Agradecimientos especiales... A nuestros jueces... Ángel Rojas... Productor musical... Al cantante cristiano... Douglas Flores... Y a nuestra locutora de TGW... Paola García... Los esperamos en la próxima edición... De W Talent... ¡Talent! 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 ¡Talent!